Agradecemos a Dios porque hemos llegado prácticamente al fin de la semana, ¿no es cierto? Y con ello, pues disfrutamos también de la bendición del sábado. Algunos estuvieron en actividades intensas de trabajo, otros en actividades intensas de estudio, leer, escribir. Y creo que anhelamos también tener esta oportunidad de descansar, de dejar de un lado las actividades propias académicas y poder entonces disfrutar un momento con la compañía de nuestro Dios, de nuestras familias, y de nuestros hermanos. Esta noche quiero proponerles, estudiamos juntos el capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas. Y quise ponerle, si les parece así, hice una propuesta de un nombre interesante, un nombre basado en la inspiración de las materias de métodos de la investigación. A ver qué les parece a estos nombres para que se den una idea, a veces del esfuerzo que se hace por tratar de definir en los títulos lo que queremos transmitir. Esta solamente a manera de broma diríamos, ¿no? Yo le pondría al tema, si fuera una propuesta de investigación o de tesis, el papel del ser humano en la salvación, un análisis soterológico de Lucas 18, en comparación con Ezequiel 36, 24 al 27. Espero que si el maestro está aquí presente, pues también me lo apruebe, ¿no? En realidad, estudiaremos la historia del joven rico. En términos más sencillos, más humildes diríamos, vamos a dedicar esta tarde al estudio de esta historia, que personalmente creo es una historia fascinante, es una historia que ilustra algunas verdades importantes. Bueno, vamos entonces al libro del Evangelio según San Lucas, capítulo número 18. Jesús se encontraba en un viaje hacia Jerusalén, hacia Judea, en la región de Judea, según nos narra Marcos, y se detuvo en Perea, en alguna casa, no nos dicen exactamente cuál, pero lo que sí nos dice es que la gente de esa comunidad se enteró que el maestro estaba allí. Así que empezaron a invitarse unos a otros para ir a ver a Jesús. La comunidad quería realmente escuchar al maestro, y se reunió, pues un buen número de personas. El maestro predicó el sermón, habló a las personas, transmitió su mensaje, pero al final se quedó un grupo de personas que eran mamás y niños. Deseaban que Jesús pudiera bendecir a sus hijos, que los sentara sobre sus rodillas, pusiera las manos sobre sus cabezas, y declarara alguna bendición importante para ellos. Esa historia ustedes la conocen. Los discípulos, al ver la intención de las madres, se atravesaron en el camino, se opusieron a los niños, y los reprendieron, dice el pasaje. Pero Jesús, que estaba atento a la situación, los reprendió a ellos. Y entonces el pasaje dice, el versículo número 16, San Lucas 18, 16. Mas Jesús llamándoles dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no recibe el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Si quisiéramos resumir este pasaje en una frase, diríamos, Jesús dijo, Dejen a los niños venir a mí, porque de ellos, y de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Suena una frase simple, sencilla, algo que a lo mejor hemos leído en diferentes ocasiones, hemos estudiado en diferentes ocasiones, pero es bastante profunda. De ellos es el reino de los cielos, de los que son como niños, y de los niños. Le preguntaríamos a Jesús, ¿Qué pretendes enseñarnos esta noche, Jesús? Bueno, no eran las madres y los niños los únicos que estaban presentes en esa ocasión. Por allí estaba un joven que escuchó esta expresión. Y por lo que Marcos nos narra en el capítulo número 10 del Evangelio según San Marcos, había en su corazón una necesidad muy profunda. Y al escuchar esta expresión, despertó en él el interés de saber qué es lo que Jesús enseñaba al respecto de este tema. Entrar al reino de los cielos, ganar la vida eterna, pasar la eternidad junto al Señor. Así que no desaprovechó la oportunidad. Y Marcos nos narra en su capítulo 10 que cuando Jesús ya había recogido sus cosas, sus discípulos iban ya a emprender el camino hacia Jerusalén, hacia donde se dirigían, él corrió hacia el maestro y se colocó de rodillas. Noten la escena. Tratemos de imaginarlo un poco. El muchacho corre, se coloca de rodillas frente a Jesús y entonces hace la pregunta que tanto ha traído en su mente, en su corazón por tanto tiempo. Maestro bueno, dime, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, dime, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mira, esta es la pregunta del millón, diríamos, ¿no? Esta es la pregunta fundamental, no solo del cristianismo, sino de todas las religiones en sí. Y todas pretenden contestar esta pregunta. El ser humano tiene el deseo de trascender. Es que, ¿quién puede vivir conforme en este mundo como lo conocemos hoy, con todas sus limitaciones, enfermedades, con todos sus dilemas? Este mundo no tiene que ser lo único que esperemos. No es suficiente para que sea nuestro hogar. Así que, el ser humano tiene el anhelo, el deseo de ir más allá, de buscar algo trascendente. Y este joven pregunta, Maestro, dime, de rodillas, imagínatelo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero, ¿sabes? Es una buena pregunta, es una excelente pregunta, pero ya contiene un preconcepto, una idea. Él dice, ¿qué tengo que hacer? Él cree, que hay algo que él pueda realizar, que le dé la salvación. Él considera, que en sus manos, está ganarse la salvación. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Para entrar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que Jesús va a contestar? Sigamos la historia esta noche. Versículo número 10, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo quien? Solo Dios. Algunos pretenden y dicen, bueno, allí Jesús está declarando que él no era perfecto como Dios, porque solo hay uno bueno y ese es Dios. Pero más allá de esa interpretación, que en realidad no es correcta, Jesús lo que está tratando de transmitir es, bueno, ¿consideras que solamente soy un maestro? porque el papel de Jesús en la salvación es fundamental. No es simplemente un maestro, es la esencia de la salvación. Pero Jesús confronta las ideas de este joven al decirle, mira, nadie hay bueno, sino solamente Dios. Por lo tanto, si tú consideras que puedo aportar algo, que puedo ayudarte en ese camino de la salvación, la única forma es reconocer no solamente un maestro bueno en la persona de Jesús, sino que también sea Dios. Quiero poner el énfasis esta noche en esta historia, pero en un aspecto mucho más importante, más allá de este joven, sino en los discípulos. Así que en este momento de la historia, les pido, nos concentremos no tanto en el joven, sino en los discípulos que ya estaban con la mochila al hombro listos para salir. Y entonces, comienza esta conversación con Jesús entre el joven rico como le conocemos y deciden pararse un momento y que están contemplando. Ponte en el papel de ellos, siéntate con ellos a lo mejor o quédate a un lado de ellos. ¿Qué es lo que están escuchando? ¿Cómo están percibiendo eso? El joven llega, maestro, dime cómo me gano el reino de los cielos. Jesús le dice, me llamas bueno, solo bueno, bueno, solamente hay uno, ese es Dios. Y ahora continúa la conversación. Los mandamientos, ¿te lo sabes? ¿Mandamientos? Claro. No matarás, no robarás, no hurtarás. Todo eso, dice el joven, lo he guardado desde mi juventud, desde que soy niño. Desde chiquito lo he guardado. ¿Mandamientos? Bueno, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, versículo número 22, entonces te falta una cosa. A un paso de la salvación, una cosa. la pregunta es, ¿pero qué? Jesús contesta, vende todo lo que tienes, entregálo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, y entonces ven y sígueme. Una cosa sonaría como, te falta un paso, pero en realidad no se trata de una cosa que él tendría que hacer, sino de una serie de pasos. Si revisamos con mayor detenimiento el pasaje, vamos a notar ahí varios verbos que indican acciones que Dios le pedía realizar a este joven. ¿Cuál sería la primera? Él dice, vende todo lo que tienes, ¿verdad? primer paso, primer verbo que aparece allí. Segundo, dalo a los pobres. Y tercero, tendrás tesoro en el cielo, tendrás. Ahora ven y sígueme. Pareciera sencillo, pero pregunto, si este joven hubiera vendido todo lo que tenía, pero hubiera dicho con Jesús nada, yo no quiero seguir a Jesús, ni andar detrás de él, ni en los caminos polvorientos. No, 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 no. Estoy dispuesto a ayudar a la gente. Yo soy una persona humanista. Yo quiero ayudar a los demás. Yo quiero servir a otros, pero religión, nada. La pregunta es, ¿entraría al reino de los cielos según la respuesta de Jesús? Pues parece que no. Bueno, vendió todo lo que tenía, lo entregó a los pobres, llegó hasta Jesús. Pero como Judas, no se comprometió con el maestro y entonces no le siguió. Es decir, sí iba con él, pero no estaba comprometido con él. ¿Se salvaría? Parece que no, según la respuesta de Jesús. el versículo número 23 nos dice, entonces él, cuando escuchó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Estamos en el lugar de los discípulos, ¿verdad? Estamos parados junto a ellos. Este joven llegó de rodillas, pero ahora se levanta, se da la vuelta y le da la espalda a Jesús. Esto es literal. Esto no es nada más una emoción o un sentimiento que él experimentó. Es una acción que tomó una decisión física o con una manifestación física. Se colocó de pie, le dio la vuelta, le dio la espalda y salió de allí. Los discípulos están impresionados. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Qué está tratando de decir Jesús? ¿Qué él es un socialista o un comunista? ¿Está tratando de decirnos que el reino de los cielos es para los pobres? Amén, diríamos, ¿no? No creo que haya muchos multimillonarios esta noche aquí. ¿Jesús no tiene interés por la gente que tiene posesiones, muchas riquezas? Es evidente que no. La idea, esa interpretación no es correcta, pero la idea que Jesús está transmitiendo es, tienes que deshacerte de aquello que aún te ata y no te permite comprometerte al cien por ciento con Jesús. Otra vez, el énfasis no es el joven rico. Veamos los discípulos. Ellos están boquiabiertos, están impresionados. Un joven casi perfecto nació en la iglesia, vivió espiritualmente bien, tiene propiedades, tiene riquezas, tiene lo que diríamos la vida resuelta económicamente hablando y Jesús le pide que se deshaga de lo que Él tiene, todas sus propiedades. Pero si Él ya se ha esforzado lo suficiente, ¿no te parece Jesús? Pero si Él ya ha avanzado bastante, ¿no crees Jesús? ¿No te parece que estás exagerando? ¿No consideras que si le vas a pedir a todo el mundo que se deshaga de lo que más ama, pues te vas a ir solo al cielo, ¿no? Porque ¿quién en la vida está pensando dejar casa, padre, madre, hijos por entrar a una religión, diríamos, ¿no? Aunque el contexto en sí mismo es seguir a Jesús. Los discípulos están procesando toda esa información y de pronto alguien no se aguanta, no sabemos quién fue, pero es de esos momentos en los que dices, ups, hablé en voz alta, perdón, no era con la intención de que los demás escucharan, es simplemente un pensamiento en voz alta. Mira lo que Él dice, lo que ellos dicen en versículo 26, los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Pongámosle esa entonación, están impresionados, están consternados, están tratando de interpretar todo aquello. Un joven se ha dado la vuelta, un hombre rico, un hombre importante, influyente, se le ha escapado de las manos a Jesús. Pero, no es que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿por qué lo está dejando que se vaya y así nada más? Ellos dicen, Jesús, me parece a mí que estás aplicando malas estrategias de crecimiento, ¿no? Jesús, me parece a mí que no eres un buen misionero en ese sentido, porque dime, ¿quién pues va a ser salvo bajo esos términos? Dime, Jesús, ¿quién en la vida está dispuesto a abandonarlo todo para seguirte a ti por los caminos polvorientos, por las inclemencias del sol? Dime, ¿quién está pensando en esto? No, Jesús, esto es imposible, ¿quién se va a salvar así? Mira, muchas veces Jesús trató de transmitir sus mensajes a los discípulos, trató de que los discípulos comprendieran lo que Él enseñaba y casi no le entendían siempre, pero en esta ocasión de forma inconsciente captaron la idea, porque Jesús no le dice, no, no, esperen, esperen, me están malinterpretando, no, no quise decir eso, no, Jesús afirma esa idea y simplemente contesta, pues sí, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, a ese texto nos encanta, no es cierto, y solemos hablar de Él para hacer referencia a los milagros, pero en realidad el contexto nos dice que está en el plan de salvación, es parte de la salvación, mira, pretender ganarnos la salvación por nuestros propios méritos, intentar que Dios nos dé acceso al cielo por las cosas que solemos hacer, entonces es imposible salvarse así, mira, la salvación no consiste, y yo sé que lo hemos estudiado en otras ocasiones, en cuánto tiempo oras, y la oración es importante, iremos en un momento más a explicar esta idea, no, pero no es meritoria propiamente, y estudiar la Biblia es fundamental en el proceso de la santificación del ser humano y la perfección del ser humano, pero nadie se va a salvar por la cantidad de páginas o de lectura que realice la Biblia, y hay que estudiarla, es más, quiero plantearte este desafío, algunos hemos venido este verano a estudiar una maestría, o a hacer algún doctorado, o algunos están trabajando aquí, hemos hecho esfuerzos casi sobre humanos para poder estar aquí, algunos económicos, otros tuvieron que viajar, muchos kilómetros, miles de kilómetros, de un país a otro, con una cultura distinta, una cultura diferente, alguien más en este momento está luchando por tratar de entender el español porque no es su lengua nativa, es decir, hay muchos que hoy, esta tarde, han hecho esfuerzos, están luchando, te has preguntado ¿qué sentido tiene todo esto dentro del contexto de la salvación? y no quiero desanimarles, quiero proponerles una perspectiva que creo en cierto sentido ya hemos conocido, pero reafirmarla esta noche, ¿por qué esforzarnos por Cristo? Si al final parece ser que la salvación está solamente en Él, sigamos leyendo, Él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, volveremos a ese texto en un momento, versículo 28, entonces Pedro dijo he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ay Pedro, no, Pedro, si ustedes notan y leen con cuidado no es una pregunta ¿verdad? pero en cierto sentido es un comentario como a ver si lo escuchas Jesús y nos das una explicación de esto, nosotros, Señor pues, lo hemos dejado todo, te hemos seguido, a estas alturas del ministerio nos vas a decir que difícilmente entraremos al reino de los cielos, no me digas que todos los esfuerzos que he realizado no han tenido el resultado que yo esperaba, mira Jesús, de verdad a mí me ha costado estar aquí, entonces de algo me tiene que servir, dime, lo hemos dejado todo, te pregunto, Pedro realmente lo dejó todo para seguir a Jesús, que dejaría Pedro que él haga referencia en este momento con Jesús, que es lo que dejaría él, la Biblia dice él era un pescador ¿verdad? los pescadores suelen ir por las tardes a pescar toda la noche, regresan por la mañana, lavan sus redes, especialmente ahí en Galilea, y un día Pedro, que era un pescador, su papá posiblemente también pescador, su abuelo pescador, lo que quiero decir es, no sabía hacer más que eso posiblemente, se encontró con Jesús, Jesús iba caminando por la playa, él ya había predicado en la región de Galilea y su fama se había extendido, dice el texto de la palabra de Dios, Pedro posiblemente había escuchado del maestro ya en algunas ocasiones, y esa mañana Pedro lavando sus redes, vio a Jesús, Jesús lo vio a él, sus ojos se conectaron, y esta imagen es algo medio romántica, y entonces leemos en el texto Jesús le dijo Pedro sígueme, y Pedro dejando las redes siguió a Jesús, pero detrás de este romanticismo hay una vida real, práctica, Pedro era casado, tenía esposa, posiblemente hijos, esa mañana se fue con Jesús muy posiblemente también, caminó con Jesús, lo escuchó predicar, lo vio hacer milagros, y por la tarde regresó a casa, como en aquella época pues no había teléfonos celulares, no sé cómo le hizo para mandar el mensaje a la esposa de que llegaría tarde o a lo mejor no le avisó, lo que sería terrible, ¿no? Esa tarde Pedro llegó a casa llegó emocionado y compartió con su familia la decisión que tanto le había costado tomar porque es posible que en su mente ya traía esa intención, le anunció a la esposa he decidido dejar el trabajo, supongo que encontraste uno mejor, no, voy a ser el discípulo de Jesús, entonces supongo que te ofreció un buen sueldo, pues la Biblia no nos dice algo así, lo que quiero decir en otras palabras es seguir a Jesús para el caso de Pedro no era algo simplemente romántico como a veces lo vemos, realmente abandonó mucho, pero se atrevió, ahora cuando él le dice esto al maestro nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, es la intención de decirle Señor, dime que esto ha valido la pena, y Jesús le contesta por supuesto que sí Pedro versículo 29 les dijo de cierto de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, esto es serio, o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, ahora, ¿cómo es funciona esto? por un lado no se trata de obras pero por otro lado bueno, si dejas todo y sigues a Jesús mira déjame si eres tan amable llevarte en el pasaje de la Biblia al libro de Ezequiel capítulo número 36 versículo 24 27 libro de Ezequiel capítulo número 36 versículo 24 27 en este pasaje encontramos un resumen de lo que llamaríamos el plan de salvación estos textos cada uno de ellos nos presentan un aspecto de la salvación algunos le han llamado la justificación santificación etc y leyéndolo con cuidado son textos que se aplican muy bien también para nosotros por ejemplo el versículo 24 dice Ezequiel 36 24 y os tomaré de las naciones y recogeré de todas las naciones y os traeré a vuestro país mira esta es una tipología obviamente y la mayoría lo ha aplicado como Jesús te llama Jesús te trae Dios es el que te trae hacia ti hacia el perdón hacia la Jerusalén hacia el lugar donde el mora el ser humano nunca ha tenido la intención de buscar a Dios realmente no es que un día te levantas tocas la puerta de una persona y dice te estaba esperando porque realmente tenía deseos de ir a una iglesia a conocer el evangelio esos son milagros pero las personas normalmente no están esperando algo así pero cuando empieza el espíritu de Dios a través de algún miembro de la iglesia de algún folleto de algún mensaje en radio en televisión comienza el corazón a sensibilizarse y siente ese deseo de ir al Señor es el espíritu de Dios porque él es el que llama él es el que trae pero hay más el texto dice el versículo número 24 esparciré sobre vosotros versículo 25 perdón ese que el 36 25 esparciré sobre vosotros agua limpia seréis limpiados de todas vuestras inmundicias de todos vuestros ídolos os limpiaré está hablando del perdón de los pecados no es cierto posiblemente del bautismo mira para entrar al reino de los cielos no podemos entrar con pecados pero tú y yo no podemos limpiar nuestros pecados el único que lo puede hacer es Dios por eso Jesús decía o dijo lo que es imposible para los hombres es posible para quien para Dios si quieres ganarte el cielo por tus propios medios entonces la respuesta a la pregunta de los discípulos quien pues podrá ser salvo es nadie bajo esos términos nadie pero si lo intentas bajo los términos de Dios entonces es posible imposible el texto dice también versículo 26 os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne mira la cultura oriental considera que el corazón es el asiento de las emociones pero no nos vayamos tan lejos nosotros también en cierto sentido tenemos expresiones que le damos un lugar importante al corazón dentro de las emociones por ejemplo cuando le decimos a las personas sabes te amo o a la esposa o al esposo te amo con todo el corazón y en realidad sabemos que esas funciones pertenecen al cerebro aunque están conectadas también con el corazón solemos decir es que esa persona es malo de corazón cuando Dios está diciendo transformar el corazón está hablando de una transformación completa de raíz profunda el ser humano tiene un problema serio tenemos el mal habitando en nuestro corazón insertado en nuestro sistema y tú y yo no podemos deshacer eso la educación nos transforma es cierto la cultura puede ayudarnos es cierto pero no puede cambiar la realidad más profunda del ser humano y mira aún cuando en la sociedad en la política por ejemplo en el país gobierne un partido u otro la solución no se encontrará allí porque la necesidad más profunda del ser humano es la transformación que sólo Dios puede realizar eso no lo puedes hacer tú no lo puedo hacer yo es imposible para el hombre pero es posible para Dios y por último versículo 27 pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos guardéis mis preceptos pero también que los pongáis por obra es el espíritu de Dios impulsando las emociones impulsando los actos los deseos en el ser humano para que realice los sacrificios que Dios dice tienes que realizar para seguirme es decir todas esas cosas que solemos hacer orar estudiar la Biblia entregar la décima parte de nuestros ingresos compartir nuestra fe con los demás etcétera etcétera no son más que el resultado del espíritu trabajando en nuestro corazón como decía el apóstol San Pablo el amor de Cristo motivándonos constriñéndonos diciéndonos es que no hay otra forma de manifestar que realmente amas a Dios que obedeciéndole que guardando sus mandamientos quiero plantearlo de otra forma lo hacemos no para ganar la salvación sino porque agradecemos a Dios la salvación porque amamos a Dios vamos a definir en términos más claros los adventistas del séptimo día no estudiamos la Biblia un capítulo diario no más el año bíblico más la matutina más la lección de escuela sabática porque queremos ganarnos el cielo sino porque amamos a Dios no es cierto los adventistas del séptimo día no compartimos nuestra fe con los demás nada más porque queremos que el cielo nos observe que somos hijos fieles sino porque amamos a Dios y es nuestra respuesta hacia el amor de Dios no es cierto los adventistas del séptimo día venimos a la iglesia los sábados y nos gozamos en ello no porque queremos ganarnos el cielo sino porque amamos a Dios déjame terminar con una historia personal crecí en el estado de Chiapas en una región que en aquellos años no hace mucho no había señal para el teléfono celular y solamente había un teléfono en una residencia en una casa así que cuando alguien del exterior quería comunicarse a nuestro pequeño mundo pues llamaba a ese teléfono le decía a algún familiar alguien que atendiera allí el teléfono que quería platicar o hablar con fulano y entonces alguien de la familia iba llevaba el recado al fulano y él llegaba a la casa para esperar la llamada no algunos todavía nos tocó ese tipo de vida así que por lo menos yo aprendí como la mayoría de la gente que vivió en esa zona que las llamadas en teléfono celular son para asuntos muy urgentes muy especiales no sé estoy enfermo por ejemplo fulanito está en el hospital falleció alguien necesito dinero cualquier cosa no cosas muy importantes entonces cuando llegué a la universidad conocí a quien ahora es mi esposa Nery Flores y ella creció en una zona distinta creció en Puebla muy cerca bueno muy cerca de la ciudad de Puebla así que desde que tuvo acceso al celular pues llamaba para lo que fuera no de por si las mujeres son bastante buenas en comunicarse así que se imaginan el dilema con el que nos enfrentamos cuando intentamos el noviazgo ella me llamaba para lo que se les ocurriera si ya te levantaste si ya desayunaste si vas a venir o no vas a venir si ya hiciste la tarea en fin así que yo me sentía abrumado pero yo no le llamaba para nada y ella se sentía que yo no tenía demasiado interés por ella y no funcionó durante un tiempo así que terminamos pero yo la amaba de verdad se los digo y dije no puedo estar sin ella así que la intenté una vez más pero estaba claro que necesitaba cambiar algunas actitudes no para que ella me amara sino porque yo la amaba y la forma de estar con ella era que yo fuera lo suficientemente perfecto o agradable para ella y cambié algunas cosas pero ella también pasó por algo similar un día estando en la escuela me llamó yo me imaginé lo peor alguien falleció algún familiar necesita dinero está enferma tomé el teléfono salí del salón de clases contesté muy preocupado y del otro lado ella me dice ¿qué vestido quieres que me ponga? ¿qué? ¿qué vestido quieres que me ponga? yo pensé que era una broma vestido ¿de qué me estás hablando? ahora me vas a pedir permiso para vestir resulta que en unos días más iba a haber una fiesta le llamamos la recepción y allí pues los muchachos llegan a cenar con las muchachas algunos aprovechan para declararse y otros en su primera cita y ese era nuestro en ese momento nuestro lugar íbamos a sentarnos juntos en una mesa muy románticos era nuestra primera cena especial en ese evento juntos y estaba preocupada quería saber cómo verse atractiva agradable pero para no regarla para no equivocarse entonces mejor preguntar ¿qué vestido quieres que me ponga? para mí en ese momento no entendí muy bien lo que estaba pasando pero después como todo caballero pues carburé muy tarde pensé reflexioné y dije si me ama si me quiere porque tú no le vas a preguntar a un extraño cómo quieres que yo vista no le vas a preguntar a un extraño te gusta mi estilo de alimentación no le vas a preguntar a alguien esto que hago te agrada normalmente ese tipo de acciones van dirigidas a alguien que te interesa a alguien que amas mira esa es la perspectiva de la relación con Dios es posible que esta semana te has esforzado mucho has invertido bastante y estar aquí implica en sí mismo un esfuerzo pero en la vida personal y en la vida espiritual posiblemente también implique un esfuerzo levantarse temprano para estudiar o tratar de ayudar a otro para conocer al maestro no sé cuál es el reto que tienes espiritualmente hablando pero piénsalo de esta forma no lo hagas para ver si Dios se agrada de ti porque ya te ama hazlo porque amas a Dios hazlo porque quieres agradar a Dios para decirle Señor mira yo estoy agradecido contigo te amo entonces dime mi forma de vestir es agradable para ti porque yo quiero hacer lo mejor para ti yo quiero que tú sepas que te amo ahora dile Señor prefiero estar por lo menos un día en el templo que mil años fuera de él Señor mira tu palabra para mí es mucho más preciosa que la hora mucho más dulce que la miel Señor te amo dime mi vida te transmite ese mensaje dime te estoy diciendo que te amo de la mejor manera Dios te ama responderás a ese amor quiera el Dios del cielo que en tu vida como en la mía la respuesta sea así que en tu vida te amo chau que la pena